A partir del momento que Neymar me dio sinal verde, día 1 de agosto, yo fui a París y trouxe hoy una propuesta del PSG para apagar la cláusula, que será feita en las próximas horas, ¿ok? Esta semana, ¿y cuándo se lo puede presentar a Neymar? Debe ser, tal vez, el final de semana. ¿Dónde va Neymar ahora? ¿Dónde va? ¿A Londres? ¿Cree que puede haber problemas con el FP? ¿Dónde va? Bueno, para la cláusula, a final de semana,